La ordenanza municipal establece lo siguiente La ordenanza municipal que aprueba el cuadro para la asignación de personal CAC de la Municipalidad Provincial Dica Artículo primero, aprobar el cuadro de asignación de personal de la Municipalidad Provincial Dica que comprende de 971 cargos de los cuales 1 corresponde a funcionarios públicos 34 empleados de confianza 2 directivos superiores 141 servidores Especialistas Y 793 cargos correspondientes a servidores de apoyo 831 son cargos presupuestados y ocupados Y 100 cargos son previstos Establece que la ordenanza central en vigencia El siguiente es publicación Artículo tercero El siguiente documento normativo de gestión Para implementar el reglamento de las instituciones Es precisamente el cuadro de asignación de personal Las unidades orgánicas Segundo es el cuadro de asignación de personal Donde se establecen los cargos Para el cumplimiento, los perfiles también de estos puestos de trabajo Para el cumplimiento de las funciones de los órganos y las unidades orgánicas De ahí sigue el manual de organización de funciones De esto depende el futuro de la municipalidad Se está hablando de todas las clases que van a existir a partir de la fecha Hasta la próxima Hasta el cambio Señor alcalde, yo les sugeriría Y por qué conversar con la mayoría de miembros Si lo podemos postergar esta votación Para el próximo mes Porque es muy importante para evaluar este tema del campo Yo creo que no hemos tenido suficiente tiempo para ver a fondo Son más de 300 clases que estén en juego, señor alcalde Y necesitamos más tiempo Yo le pediría, señor alcalde Que este tema lo postergamos para la primera sesión del próximo mes Es cierto, es importante Que nosotros para un mejor estudio Toda vez que lo que se va a probar es importante Se nos dé el tiempo suficiente Como para poder hacer la comparación Inclusive con lo que sucede en otras municipalidades Porque esto es una tendencia que se viene dando a nivel nacional Ahora, asimismo Quiere tenerse en consideración Los recursos de dónde se van a asignar Correcto Entonces, por ello es que yo voy a En este caso voy a allanar La petición que lo recibió el consulú Toda vez que se considera importante, señor alcalde Allanador Tengo ya aprobado el reglamento de organización de funciones Que esto estaba desfasado desde el 2005 No se actualizaba No se actualizaba Y al aprobar el CAP Esto de aquí es complementario a lo de Rojo Que también data desde el 2005 Y es por eso que nosotros estamos poniendo en consideración Que pueda ser en esta sesión una vez Para su aprobación Porque esto de aquí es el 13 de agosto Se ha emitido un oficio circular Y a cada uno de los señores Vamos a llevar a cabo Como hay dos, hay una oposición Hay una oposición Hay dos oposiciones que vamos a llevar a cabo Para que se lleve a votación el día de hoy Y la otra para que se pueda pasar a la siguiente sesión A los señores de reglamento De acuerdo en que este proyecto de ordenanza municipal Que apruebe el cuadro de asignación de personal El CAP De la Municipalidad Provincial de ICA Pase a la siguiente sesión de consejo Por favor, si no se levanta la mano Ya, aprobado Entonces pasa para la siguiente sesión de consejo Gracias